Goya, celebrando su 75 aniversario, les da la bienvenida a la serie de conciertos Goya. Esta noche presentando a Mark Anthony. Como agradecimiento al constante apoyo que Goya ha recibido de la comunidad hispana desde 1936, Goya y Mark Anthony se han unido para hacer una donación de 10.000 libras de alimentos a la organización Amigos for Kids, con la cual podrán proveer más de 30.000 comidas a la comunidad local. Buenas noches mi gente, me hace muy feliz poder apoyar a la comunidad hispana. Estoy orgulloso de ser parte de esta generosa donación al beneficio de Amigos for Kids. Y también les quiero desear muchas felicidades a Goya en su 75 aniversario. Mucho que gracias. Goya, a través de la serie de conciertos Goya, estará donando un total de 75.000 libras de comida a nivel nacional para continuar con su compromiso con la comunidad hispana y para combatir el hambre. Esta donación forma parte de la campaña Goya Gifts, una serie de iniciativas que Goya ha desarrollado para celebrar su 75 aniversario. En marzo de este año, Goya hizo una donación de un millón de libras de comida a diferentes estados de todo el país y Puerto Rico. La donación más grande de alimentos que una compañía de este tipo haya realizado en un solo día. Para más información sobre Goya y sabrosas recetas, por favor visite www.goya.com Esperamos que disfrute el concierto. Si es Goya, tiene que ser bueno.